Durante el mes de junio se celebra en Pamplona el programa Comercio de Ciudad. Es un programa de animación comercial en el que el Ayuntamiento junto con las distintas asociaciones de comerciantes de Pamplona queremos dar a conocer el gran tejido y el rico tejido comercial que tenemos en cada uno de nuestros barrios. Para ello se ponen en marcha distintas actividades de animación para todos los públicos y que atraiga a las personas a conocer estos comercios y por lo que les animo también a participar y que se acerquen a disfrutar de todas las actividades que se ponen en marcha.